Las breves de la información se están robando, existe un comercio que es la minería ilegal, está pasando allá en Perú, aquí lo interesante, no creo que son los pobladores, porque los pobladores tendrían un crecimiento económico que se vería a simple vista, es algo interesante que la minería ilegal allá en Perú se está expandiendo, esto es lo que estaremos hablando el día de hoy en el aspecto de que allá en lo que son diferentes regiones en Perú, está pasando algo interesante, en lo que es la provincia de Patas, Patas con Z al final, La Libertad, establece lo siguiente, La Libertad, que es donde queda la provincia de Patas con Z, rondas campesinas de Patas explotan contra PNP, que es la Policía Nacional de Perú, y niegan atacar a convoy para permitir fuga de ladrones de oro, es algo interesante, que las rondas campesinas de Patas, que pues sería el gremio, el gremio del campesino, y también la Policía Nacional de Perú, están dentro de esta armonía en el aspecto de detener quien se esté llevando el oro, yo no creo, yo no creo que sean estas rondas campesinas, los mismos campesinos, supongo que ha de ser la la élite de estas de estos sindicatos, aquí se le llaman sindicatos, allá se le llaman rondas, es algo interesante que aquí a alguien se va, a alguien se está protegiendo, así de fácil, porque si se están llevando lo que es la materia prima, que es el oro, pues a alguien se está haciéndose rico con esto, ¿por qué? porque lamentablemente estas regiones pues están siendo marginadas, es algo que está pasando, tanto es así, que están están cayendo abatidos ciertos, ciertas personas en el aspecto de que no existe un control, esto es lo que está pasando allá, donde establece que durante un diálogo con la exitosa, el portal que estás viendo, el presidente de las rondas campesinas de la provincia de Patas, la libertad, Santos Quispre, rechazó en estas agrupaciones, hayan participado del ataque de un convoy policial para permitir la fuga de ladrones de oro, aquí lo interesante es que sí, existe una fuga de oro, alguien se está robando el oro, y estas, estos miembros que serían sindicatos, estas rondas, dicen que ellos no son, ahora bien, ante esto, el gobierno, el gobierno, el gobierno, pues ahora sí, de de la usurpadora ignorante, Dina Boluarte, el premier Atorola, pues sí, establece que van a mandar a, pues declara estado de emergencia, la provincia de Trujillo, el control interno estará a cargo de la policía de Perú, con el apoyo de las fuerzas armadas, es decir, el ejército, conjuntamente con las autoridades regionales, y locales que se harán frente a la ola de delincuencia, porque así lo llaman, ahora bien, si existe un robo de oro, no se sabe quién se está llevando el oro, o esto ya se está, este, polarizando, no se sabe quién es, porque vuelvo a insistir, las rondas dicen que ellos no participaron, y lo que es Otarala empieza a decir, sabes qué, vamos a llevar a, pues nuevamente al ejército a salir, y ojo con el dato, cuando la gente empezó a manifestarse contra la ignorante y usurpadora Dina Boluarte, el ejército empezó a hacer cosas atroces, allá lo que se espera, en lo que es este patas con zeta, el que es la, es la provincia, y queda en la libertad, es que esto se va, este, se va a recrudecer, porque allá, la mafia minera, habría, pues, desvivido a jefe rondero, ojo con el dato, un jefe rondero, pues, aquí queda claro que estas rondas son, son, son pobladores dentro de patas, o sea, cómo van a ser los mismos pobladores que se estén desviviendo entre ellos, o solo, uno podría decir que pueden ser, este, traiciones, todo estándar, no, aquí hay alguien que se está beneficiando, y esto pasó igual que en diferentes zonas donde hay minas, donde, lamentablemente, esto se está polarizando, en aquel momento, las víctimas se dedicaban al transporte de mineral, una convulsionada provincia de patas, los, los, este, los, los de vivieron, dos especificarios, frente a su casa, cuando estaban sentados en una banca del parque, policía señala que están por muy, están por muy buen camino, las pesquisas están para dar a, con los autores de el crimen, esto, desde el primero de diciembre de dos mil veintitrés, y adivinen qué, no los están capturando, alguien se está haciendo rico, alguien está al amparo de, yo supongo, no me va a quedar de otra, doy mi postura, que aquí el gobierno de Perú, algo están haciendo, porque, eh, algo están encubriendo, porque me doy a conocer lo siguiente, y adivinen qué, habían, este, la, eh, la policía capturó a cuarenta mineros ilegales en patas, con, este, eh, municiones, mineral robado, que era el oro, y adivinen qué, el fiscal los liberó de inmediato, es porque algo, algo está ocurriendo, y es más que obvio que es al amparo de, eh, pues, del gobierno de Dina Boluarte. Vamos a ver qué tanto va a pasar aquí, yo supongo que la, la provincia de Patas, allá en la libertad, va a manifestarse, y ahí va a volver otra vez a sentirse, eh, el rugido del, del pueblo peruano. Estas, las breves de la información.